¡Adiós! 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 y esa bravura que viene del mar. Lucho de tierra, de arena, de nieve, al mar pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me llenen, yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y estar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Y esa bravura que viene del mar.